Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra masquil y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de masquil corresponde a una expresión que servía de encabezado al inicio de algunos salmos. Se cree que puede eludir a un poema contemplativo. De ese modo, identificaba la canción a quien se dirigían los versos. Descripción del término masquil. La expresión procede de un vocablo hebreo, cuya traducción ha sido puesta en duda. Por ese motivo, no existe un significado específico para la misma. De allí, que en algunas versiones de las escrituras no haya una traducción del término, pero sí se puede mencionar, con certeza, que la frase aparece como un encabezado en un total de 13 salmos. Muchos eruditos señalan que puede hacer referencia a una expresión de carácter literario o musical, lo cual tiene lógica, debido a que en esos salmos se pueden leer poemas dedicados a algo. Según el objetivo, que se quiera transmitir, estos se componen de canciones o ruegos muy sentidos. En ellos se reflejan los sentimientos y vicisitudes del autor. Otros alegan que el término se relaciona con otras designaciones similares. Entre ellas están, servir con sabiduría, actuar con prudencia o consideración y tener perspicacia. Estas palabras pueden ayudar a comprender y aclarar lo que quiere decir el vocablo. Referencias de Masquil en la Biblia En los salmos, donde se puede ver la frase en cuestión, dar apertura a la exhortación, tal como lo menciona el salmo 78, Masquil de Asaf, se advierte al pueblo sobre las consecuencias de la desobediencia. Se recuerdan los errores del pasado y de los actos maravillosos y rescate de parte de Jehová hacia su pueblo, cuando lo salvó de la esclavitud de Egipto. En este caso, el Masquil alude a una instrucción donde se anima a actuar con perficacia. En el 44, referido a los hijos de Coré, comprende una contemplación. Luego de resaltar el poderío de Jehová, la nación de Judá le suplica por... La nación de Judá le suplica porque estaban en peligro por la invasión de los asidios. De igual modo, el 45 que inicia con el mismo encabezado, pero en esa porción se destaca una canción bien cantada que contiene buenas noticias. Se habla sobre un rey, sucesos reales que inciden en los acontecimientos futuros de la humanidad. Y el Salmo 142 es una oración sentida de David, para cuando lo compuso se encontraba huyendo del rey Saúl, quien quería asesinarlo. Por eso se escondió en cuevas. En esa circunstancia, acude a Dios como su refugio y fortaleza. Destaca el servir con sabiduría. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias!